La apología del dolor Sabes de dónde procede, sabes de dónde viene Sabes que no tiene barreras Sabes que ataca el alma y el cuerpo No quieres verme, soy el ente del dolor El impacto, el corte, el autor, el culpable, el motor Del grito, el llanto, metido en los ojos de un psycho Al filo del homicidio, erguido ante su cometido sádico Miel analgésico, calma, hechecántico Soy el dolor del depresivo y el nostálgico Habito lo psiquiátrico, rompo sus mentes con brotes psicóticos Fabrico pesadillas en sus sueños psicotrópicos Y del polo norte al trópico, de Jaén a México Viajo en forma de espora y juego el placer del dolor tétrico Me ven y llaman a un médico, me ven y llaman a un clérigo Desconocen mi origen y léxico Hablo el idioma del sufrimiento desde tiempos atrás Dentro del cuerpo como un parásito deseando escapar La respuesta a un estímulo externo Una de las maneras de darse cuenta que aprecias la vida Y que no estás muerto Emano del lamento como también de la herida La antítesis del placer tan vital como mórbida Del mazoquista su diva, su musa La excusa del daño por el placer Algo que pueda doler, usa Ese es el sueño del sado Dueño de empeños frustrados Son inculcados, rey de los malos estados Del cuerpo y la mente, el peor aliado Porque nazco del subconciente Soy el presente, futuro y pasado Quien detiene al ente que conoce tus puntos vitales Que entiende de daño y malestares Que no entiende de razas y edades El dolor es el motor de la mayor satisfacción reales Quien detiene al ente que conoce tus puntos vitales Que entiende de daño y malestares Que no entiende de razas y edades El dolor es el motor de la mayor satisfacción reales Y ahora le toca el placer No es otro que tocar la piel y miel De quien fue alguien fiel y vele por sus 100 sueños siempre Despertar al lado de un ángel con ojos verdes Fumar su color una noche, un viernes El vapor de las aguas termales El calor en días invernales Follar en azoteas y soportales Probar suculentos manjares Perderse los lugares que imaginas en sueños Y que no encuentras en ciudades Adquirir cualidades, sabiduría Mostrar lo que vales Cada día hacer del placer una llave Que abra las puertas de todas las claves Y hacer placentero el hecho de que tras el esfuerzo las sabes Creo la risa y el bienestar Soy el estandarte, el sol de la playa La luna en noche de romance El sueño del que no temes despertarte La sensación de armonía a la que te aferras Sin querer separarte Puedo llevarte más allá para embaucarte Y darte el placer de sentir los placeres más grandes El orgasmo, el clímax nirvana Las alas que hacen volar lejos de la miseria La malicia y la codicia humana De la alegría un estímulo emana Como el dolor, uno depende del otro Y sin uno de dos, nada Unidos como dos yamesas hermanas Solo la muerte separa El firme plan de las dos caras Quien detiene al ente que conoce tus puntos vitales Solo la muerte entiende de daño y malestares Dolores Quien no entiende de razas y edades El dolor es el motor de la mayor satisfacción de Hades Quien detiene al ente que conoce tus puntos vitales Dolores Entiende de daño y malestares ¿Quién no entiende de razas y edades? Hoy dolor es el motor de la mayor satisfacción de Ares ¿Quién no entiende de razas? ¿Quién no entiende de razas?